¿Cómo estamos? Bien. Cantaban un trozo de la madrugada y le ponieron voz a ellos le digo poner voz de carcubano, de fraile para que os suena bien. Eso está hecho. Y desde ese momento empieza ¡Oye, Padre Juan! ¡Oye, Padre Manolo! ¡Gracias! ¡Oye, Padre Manolo! ¡Gracias! ¡Que bataleo! ¡Veh me hacer el asombo! ¡Veh me hacer el asombo! ¡Veh me hacer el asombo! ¡Veh me s Herrera del mundo entero! ¡Ay, Padre Juanita! ¡Vengo en un entorno con este cielo! ¡Parenos deseenjale! ¡No, que立atemos! ¡Ay, Padre Juanita! ¡Vengo en un entorno con este cielo! ¡Parenos deseenjale! ¡V murido! ¡Viva! 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 ¡Viva la feta! Los militares y los paisanos llevan tu nombre como bandera Y dicen todos los avitanos Lola, Lulita, la piconera Desde puerta tierna, al barrio la viña Señores de guerra Ay, Lola, Lulita, que llevas a niña Que llevas a niña ¿Dónde va tan bonita, Lola, Lulita, la piconera? Cada vez que va andando, va derramando la primavera O cantar y juntar y ahora, es vida, que llevas a niña Aunque la paz ya, y la vena, que se cubre No te va a venir la alegría Y esa cosa más sencilla que no es la boca Lola, Lulita, la piconera No te va a venir la alegría Y esa cosa más sencilla que no es la boca Y esa cosa más sencilla que no es la boca ¡Viva la ansiedad, la febrera, la alegría! ¡Viva la vida, la luz de la luz! ¡Viva la vida, la luz de la luz! ¡La venta, viva! ¡Viva la venta! ¡Viva la vida, la luz! ¡Viva la vida, la luz de la luz! ¡Viva la vida, la luz! ¡La vida, la luz de la luz! ¡Viva la vida, la luz! ¡Viva la vida, la luz! Cañones de artillería Aunque pongan los franceses Cañones de artillería No me quitarán el gusto Te cantan por alegría Te cantan por alegría Cañones de artillería Te cantan por alegría 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 ¡Suscríbete al canal!